Moré de una tóxica, chica tóxica Banda, esta canción me está torturando Y no, no, no es broma, no lo digo como chistorete digital Sino que ya llevo varias semanas escuchándola como meme, más que nada Pero la tortura es demasiada Ahora resulta que en estos meses muchos tiktokers pues ya se creen cantantes No le quieren entrar pues a la industria musical Donde pues sinceramente yo creo que no encajan ¿Se acuerdan que una vez Kuno dijo que él era una celebridad y un artista? Me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista Y después empezó a hacer música Y no lo decía de bromas, lo decía muy en serio Para torturarnos el brother Voy a sacar mi perro Voy a sacar mi perro, perro, perro culazo baila Sí, Kuno sacó otra canción Se llama Perro Culazo Voy a sacar mi perro Revivió la música Y pues ahora el famoso tiktokers rock con treas Sacó una canción que se llama La Tóxica Así, así nomás O sea, realmente me preocupa a dónde estamos llegando como humanidad A dónde va el internet Tiktokers, ¿qué les pasa? Hemos llegado a un punto en donde los tiktokers que ganan tantita atención Quieren lanzar su carrera musical En la cual ni siquiera estaban interesados desde un principio Pero pues es que todo es negocio, bro Porque romperla en la industria musical Es de las mejores cosas que te puede pasar Hablando pues económicamente, ¿no? Tan solo Bad Bunny Fuera de que sea odiado Muy querido por la comunidad El vato perdió una demanda Por plagio de su canción Zafaera Por usar el mismo beat El mismo tono de una canción De Missy Elliot Y por perder esa demanda Bad Bunny solamente se quedó con el 1% de ganancias de Zafaera Y Bad Bunny con ese 1% de Zafaera Recibe al mes de regalías alrededor de 20 mil dólares Que realmente 20 mil dólares es un chingo Pero estamos hablando de que tiene el 1% de las ganancias de esa canción Ahora imagínate el 100% Obviamente son sumas millonarias Pero digamos que en eso de la música Con tener solo una canción exitosa Con eso te puedes resolver la vida Solo que si eres Kuno o Rod Contreras Pues la tienes más difícil, ¿sabes? Y banda, antes de continuar con este video Quiero hablarles de una aplicación Que me ha ayudado a generar ingresos extras La aplicación se llama Binomo Que es una plataforma segura para hacer trading e invertir La aplicación tiene soporte las 24 horas del día Y solo necesitas un celular o una computadora Con acceso a internet Para poder usar Binomo Les voy a mostrar cómo funciona Y bueno amigos, ya estamos aquí en la interfaz de Binomo De este lado tenemos una copa donde dice torneos Damos click y podemos ver aquí todos los torneos Que tienen disponibles semanalmente en Binomo De este lado tenemos nuestro dinero Y de este lado la cantidad que vamos a invertir En este caso yo voy a invertir 100 dólares Y ahora tenemos que hacer un movimiento acertado Tenemos que predecir si la gráfica va a subir o va a bajar Ahorita ha tenido tendencia baja Entonces vamos a darle click en la flecha roja Y esperamos Y listo hemos generado 183 dólares Y ahora para retirar nuestro dinero Vamos a ir en la parte donde dice caja Damos click Y aquí podemos ver todos los bancos que tienen disponibles en Binomo Banda, en Binomo puedes tener muy buenos resultados Si estudias dentro de la aplicación Por eso te recomiendo descargarla con el enlace Que estará en la descripción de este video Y en tu nueva cuenta van a venir Le regalo 1000 dólares ficticios Para que empieces a practicar Solo recuerda que la aplicación Es para personas mayores de 18 años Ya que hacer trading de manera descuidada Puede traer muchos riesgos Así que yo les sugiero que revisen Las redes sociales de Binomo Ya que todas las semanas organizan sorteos Y tienen información útil Que estoy seguro que les será de ayuda A todos ustedes Sin más Continuamos con el Bella y Tóxica Hola Un saludo Sin ofender Bueno bandita Quiero platicarles que al parecer Ya hace unas semanas TikTok hizo un evento Donde varios de sus tiktokers Iban a presentarse a cantar Si porque ahora todos los tiktokers Quieren ser cantantes bro Y salió a cantar Rod Contreras Que sinceramente yo no sabía Que Rod Contreras cantaba Que bueno Realmente no lo hace Me enamoré de una tóxica Chica tóxica Bella y tóxica Y especial Siempre lo hace de pedo Cuando voy con mis amigos Este video va a ser una joya Si este video Es del Rod Contreras En vivo No se si se acuerdan De Rod Contreras Ya habíamos hablado de él Ya hace como unos dos años El bro pues si es conocido En la plataforma de tiktok Porque pues hace todo eso De los bailes No jaja Jijiji Chistoso bailando Y la vez que le hicimos video A Rod Contreras Fue porque Pues se hizo viral No porque resulta Que el vato En sus tiktoks Suele salir con Ropa de diseñador Marcas de lujo Y se hizo tendencia Porque se quiso salir De un Walmart Sin pagar Unas cosas Que ya había agarrado Si o sea De tiktoker Pasó a ratero Y ahora de ratero A cantante Wow Tremendo Tremenda carrera musical Mi brother Y pues resulta Que tiene una canción Que se llama La tóxica Si obviamente Es de reggaetón Y tiene una de las letras Más horribles Que jamás He escuchado En toda mi triste vida La letra La busque Y va así Me enamore de una tóxica Chica tóxica Bella y tóxica Y especial Y básicamente Ese es el coro Que se repite Toda la canción Es arte puro Sigue con Siempre la hace de pedo Cuando voy con mis amigos Me llama varias veces Para ver Donde ando metido Se pone bien celosa Y me grita de cosas Y pues básicamente La canción va sobre Pues una novia tóxica No porque ahora Los chavos Traen ese chiste No es que mi novia Es bien tóxica Jaja la tóxica Poco no eres bien tóxica Mi amor Jajajaja Pobres pendejos Pero pues en esta canción A pesar de que Es una chica tóxica A Rod Contreras Lo tiene enamorado No No bro Tóxica Uy Uy de esas me gustan a mi Quiero que disfruten El show que le estoy Haciendo La siguiente canción Se la pueden dedicar A todas esas personas tóxicas Sala la DJ Se pone bien celosa Y me grita de cosas Poético Definitivamente Hoy ganó la música Saben cuando Freddie Mercury falleció Realmente se fue de este mundo Sin preocupaciones Porque La música quedan Muy buenas manos Yo te rezo Rod Contreras En serio Wow Este video es increíble Sinceramente No les voy a mentir Me gusta mucho ver este clip Donde Rod Contreras Se está cantando en vivo La tóxica En primera Porque obviamente La canción original Que subió a YouTube Pues tiene la voz Súper arreglada No suena tan mal Y en este concierto Ponen la canción original De fondo Si o sea Pusieron la canción Original de fondo Mientras Rod Contreras Cantaba en vivo Para que Pues su voz Toda desafinada Se disfrazara Con la voz Pues Que ya está arreglada Supongo que esto Lo hicieron Para que no sonara Tan mal No sé Pero al final de cuentas Sigue sonando Horrible Segunda cosa Que me encanta De este gran video La verdad Es hilarante Es un gran video Muchas gracias Rod Contreras El humor involuntario De mis favoritos No te voy a mentir Y la segunda cosa Que me encanta De la presentación De Rod Contreras En vivo Es su vestimenta O sea Veanlo como está vestido Porque a Rod Contreras Lo vistieron muy extravagante Para no decir Muy culero Pero lo vistieron A un modo Como si el tipo Fuera a salir a dar El mejor espectáculo De la vida Neta Si se puso esa vestimenta Es porque Wow Va a impresionar Al público Bro Wow Rod Contreras Te rezo Brother Y bueno La canción original Tiene 2.6 millones De reproducciones En Youtube Si son bastantes Pero no porque Sea un éxito No Tristemente Para Rod Contreras No es así No es porque Rod Contreras Ya haya tenido Ese hit Que pues platicábamos Al principio del video Que cuando uno Tiene una canción Acá súper viral Súper famosa Eso te puede resolver La vida Pero no Aquí Rod Contreras No tiene una canción Súper viral Porque Uy Es la mejor canción Del mundo Bro Ganó la música No Si no porque Se hizo meme Se hizo viral Y pues todos Se burlan de esa canción Porque si está muy culera Pues igual se hizo viral Porque le hacen burla Al vato De que Pues digamos Que no sabe cantar Muy bien Digamos Hay ciertas pruebas Y los comentarios De la canción En Youtube Son súper tristes Les voy a leer Los tres primeros comentarios Que vi Al entrar A ver su video Dice Mi parte favorita De la canción Es cuando termina Y Ese es el comentario Con más me gusta De De todo su video Es el comentario Destacado Es el primer comentario Que le va a aparecer A todos Al entrar A ver ese video Pues es muy triste Bueno Triste para Rod Contreras Realmente Yo me estoy divirtiendo Bastante Leyendo aquí Porque le ponen Fuerza México No era suficiente Con Kuno Ahora tienen a este personaje Oh bro Ouch Ouch Eso si me dolió bro Ouch Saben Una de las mejores formas De discriminar A un mexicano No es mandarlo Al sonora Grail Prime Para ver en que mesa Lo sientan La peor forma De discriminar A un mexicano Es recordarle Que en su país Tienen A Rod Contreras Eso si duele bro Otro vato pone No rompas el silencio Si no es para mejorarlo Beethoven Bro Como se atreven Como se atreven A comentarle Cosas así de horribles Al Rod Contierra Que no rompe el silencio Si no es para mejorarlo Obviamente lo mejora Escuchen esto O sea Realmente Esto es arte Y se me callan Que probablemente En siglos Nunca tengamos A un artista De este calibre Porque esto es arte Te lo juro O sea No hay mejor definición De arte Al ver a un tiktoker Que es bien de la nada Se quiere hacer Una carrera musical A la de huevo Eso para mi Es arte Pero es que Es super irónico Es que neta Rod Contreras Es el nuevo cuno Tan solo en una entrevista Dijo que él se ve como Justin Bieber Si Si así Así me quedé Sin palabras Yo me veo como Justin Bieber Así Así Fácil Disculpenme banda Este Mi compa El Rod Contreras Viene super alucin Ahorita lo calmamos Es que miren Me banda Yo Yo ya me veo Como el Justin Bieber Así de fácil Porque miren Soy super talentoso No igualito a Justin Bieber Mi bro Igualito Wow Que talento Yo veo aquí Una foto de Justin Bieber Y aquí otra De Rod Contreras Y no sé Quién es quién Es que son Igualitos En serio Y Rod Contreras Digamos que ahorita Pues lo está dominando Su ego Tristemente Y pues el vato Estaba haciendo un directo En TikTok Y le preguntaron Que por qué se cree Cantante Y respondió De la forma más Egocéntrica E infantil Imposible ¿Por qué te crees Cantante? ¿Y tú cantas? Dime ¿Tú cantas? Ay, piensa en lo que Quiera ir a yo Yo triunfo Yo triunfo Párate arriba De un escenario Haz lo que Yo hago No vas a poder Yo triunfo Párate en un escenario Hacer lo que yo No vas a poder Dijo el bro Que hizo el playback Más horrible De toda la historia Yo triunfo Párate arriba De un escenario Haz lo que Yo hago No vas a poder Siempre lo hace de pedo Cuando voy con mis amigos Eso es triunfar bro Pobre Rod Contreras Realmente su respuesta Fue Muy chistosa Literalmente Está diciendo Que la gente No es como él Porque él sí sabe Subirse a un escenario Pues hacer lo suyo ¿No? Y lo sabe hacer Muy bien Mira Rod Contreras Tu presentación en vivo Deja mucho que desear bro Y viendo ese video Pues uno puede deducir Que Pues no es como Que te sobre mucho Talento ¿Sabes? Creo que a Rod Contreras Solo he olvidado Que cuando un artista Publica una nueva canción Es para que la gente La escuche Sí bro Te lo juro Cuando un artista Publica una nueva canción Es con el propósito De que a su audiencia Le guste esa canción En serio bro En serio Te lo juro Cuando un artista Saca un nuevo álbum Es con el plan De que su audiencia Diga Ah esa canción Está muy chida La voy a escuchar Una y otra vez Es con ese propósito Con la que hacen música No con el propósito De espantarlos Y crearles traumas mentales Miren sinceramente Solo estoy haciendo este video Para desahogarme Mi corazoncito Pues estaba triste Estaba enojado Porque vi el clip Donde le preguntan A Rod Contreras Del por qué Se cree cantante Y responde De la forma Más egocéntrica Posible Como diría mi compa El Rod Papershit Narcisismo Ignorancia Viejo Todo pincha Y tan solo Su respuesta De Rod Contreras Es tan humillante Para el mismo A ver banda Súbanse a un escenario A hacer lo que yo Ja No pueden Yo si tengo talento Yo soy como El Justin Bieber TikTokers Realmente Yo les recomiendo Que Pues se bajen De su nube Yo entiendo Que tal vez Se les mueva el piso Que se les aloca Cae a la cabeza Por haber recibido Atención De la noche A la mañana Pero pues cuando uno Tiene talento Se nota En este caso El Rod Contreras No tiene nada De talento Tristemente Por él Porque le quiere jugar Al cantante Pero neta Bájense de su nube Para que luego No estén haciendo El ridículo Comparándose Con celebridades Al nivel de Justin Bieber Yo me veo Como Justin Bieber Banda Es que igual Yo necesito ser Como Justin Bieber Y Rod Contreras Bro Es que bro Yo igual quiero Ese talento Yo también quiero Despegar mi carrera Musical Por eso necesito Que vayan a seguirme A todas mis redes sociales Porque yo quiero Que mi ego También sea más grande Que mi talento Y denle like A este video Si es que les gustó Porque sinceramente Si estuvo Bien raro Bien apestoso El tema de hoy Tik Tokers cantantes Hazme el favor Buena esa internet Buena esa Muy bien jugado Muy buena broma Por favor Tik es broma Cámaras Bye Bye Gracias por ver el video.